¡Para! ¡Para! ¡Desgraciada! ¡No te cargues mi móvil! ¡Covia! ¡Ey! ¡Va! ¡Va! ¡Grabá! ¡Cúchate, palo! ¡Que no, Gandalf! Voy a ser... este, este... ¡El perro! ¡Quitarme el cuello! ¡El perro! ¡El perro! ¡Qué perro! ¡Saluda a Macario a la cámara! ¡Abajo hay uno! ¡Quitarme el cuello! ¡Se me ve! ¡Se me ve! ¡Hombre, pues, of course! ¡Es difícil, eh! ¡Es difícil! ¡Se me oye! ¡Me se oye! ¡Me se oye! ¿Algo que decir? ¡Quitame el cuello! ¡Quítame solamente el cuello! ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Espérate que... ¡El cuello! ¡Ahora sí! ¡Tenemos una baja! ¡Aire fresco! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ahora quítame el pescuezo! ¿Te lo prometes? ¡Te lo prometo! ¡Pues cuenta conmigo, eh! ¡Tenemos una baja este año! ¿Pero tú estás capacitado para hacerte Capitán Cristiano? ¡Claro! ¡Quítame el pescuezo! Estamos hablando de lo de... ¿Cómo se llama eso? ¿El pescuezo es el pescuezo? Vale, pues... ¿Pero te lo digo en serio? ¡Cuenta conmigo! Luego, cuando salga de aquí... Sí. ¿Me das tu número y llamo? Vale. A mí eso me mola mogollón, tío. Yo he nacido pa' ser artista. ¿Cuántos somos? ¡Pero, eh! 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 No, Oídete. Aquí hemos subido siete, ¿eh? ¡Ah! ¡Quítame el pescuezo, por favor! Dame uno más, ¿eh? Creo que voy a... ¿No te lo quita todavía? Tío, no, pero... Lo que es el cuello en general, ya. Vale, vale. ¡Gamámonos! ¡Ruvana, revana! ¡Ruvana, revana! ¡Que falta... ¡Pero, que se ha abierto el maestro! ¡Que se ha abierto el maestro! ¡Se ha abierto el maestro! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto el maestro de verdad! ¿Ahora alguien puede cerrar? Díselo al gasolinero. ¿Aquí es chicas de allí, Bacario? ¿Aquí es chicas? Cierra, cierra. Está cerrado. Estoy muy apretado, ¿eh? Estoy abriendo el paletero de verdad. Dios, qué expresión. Eres, eres cómodo. ¿Cómo? Eres Quevedo. ¿Quevedo? Miguel de Libes. Un abrazo por Miguel de Libes, tío. En paz, descanse. Dios lo tenga. Dios lo guarde. Sí, el gran literato de... Literato azulín. Literato azulín. ¿Qué pasa? Un gran literato, tío. Miguel de Libes. ¿Dónde está la policía? Escritor de... ¿Se ha molido a un de batallada? Siete horas... Siete, nueve. Siete horas con Mario. Cinco horas con Mario. Cinco horas con Mario, sí. Un, o, i, los santos indocentes. ¿Qué pasa? Sí, tío, tío. Tí, 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 tí. Cabe ahí atrás. Tí, 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 tí. Lo que va a hacer, ¿qué está haciendo? Hostia, qué uso. Hostia, qué hostia. Macho daño en la cadera, ¿eh? ¿Dónde está el cojo? El cojo dentro. ¿Y qué haces? ¿Cómpras una pizza? No, madre. Te quiero puta. Deben estar aquí. Somos putos. Somos putos. ¿Cómo? Somos putos. Habla. Guarras. Somos... Guarras. Esto lo vas a... Como diría Macario, alfafeusecis de putes. Esto va a Facebook. A YouTube. A YouTube. Dos monos y cuatro cristianos, ¿eh? Dos monos y cuatro cristianos. Hemos planeado una cena... Cena de Germano. Hospitales y... Es lo que... Deberíamos hacerlo. Ábreme un que sea, tío. Que estoy... Atención, graba eso. Graba... El... MVP del partido. ¿De la música a dónde sale? Del coche. Del coche. De mi culo, no te jodas. De mi culo sale música. Llámame a mi casa. ¿De dónde vamos? A la mierda que han puesto colombios. No, 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 no. Pero ya ha llevado el marcador de la mierda, ¿eh? ¿Qué es eso? Nadie es inamorada en el trinco. No, 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 no. Es una buena hora, ¿eh? ¿Eh? Y yo a su naviera llevar el... No, yo tengo que ir por mi coche. No, no, no. No, 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 no. Ya arranca yo. Venga, sí. Que a naviera no voy yo, tío. No, no, tío. A la Havana, tío. Oye, ¿por qué? Ahí me oyen de nenas, pero el suelo está mojado y de patina. No, escúchame. Si vais a la Havana, dejadme aquí. No, no, no. Vas a Tidifácil, ¿no? Sí, no. No, no. Primero. Hasta la Jun. Pero primero en mi coche. No, en tu coche. Siempre en tu coche. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Gandas! Mi rodilla. Hospital, por favor. Ahí se me va la Havana. Si alguien va la Havana, dejadme aquí, por favor. Tiro la llave. Vamos a naviera. A las colombianas. Sí, hay que salir de aquí. Vale. ¡Naviera! Vamos a naviera. Donde sea, pero rápido, que estoy más afrentado con los turinos submarinos. ¡Hostia! ¡No, cabrón! ¡Eh, mira! ¡No, no, no! ¡No, todo rápido! ¡No, no, no! ¡No, tan rápido! ¡No, que no voy tan rápido! ¡Eh, cuidado! ¡Ah! ¡Estáis cojados, eh! ¡Jordi, Jordi, Jordi! ¡Que no tenemos tanta prisa, cabrón! ¡Es un atajo! ¡Es un atajo! ¡Que no tenemos tanta prisa, tío! ¡Ya, Jordi, te lo juro! ¡No! Espérate. Me voy a clavar. Me voy a clavar. Somos Alfonso y Pablo. Vamos a morir. Me voy a clavar. Vamos a morir. Me voy a clavar. ¡Mira, mira, mira! ¡Por favor! Mi pene en tu boca. ¡No, tampoco es para tanto! ¡No, tampoco es para tanto! ¿Qué? ¡Pablo! ¡Dile a Jordi! ¡Jordi, que se falla a tu hermana! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Jordi! ¡Va a mirar! ¡Seguro por la ventana! ¡Va a mirar! ¡Pablo, que se falla a tu hermana! ¿El qué? ¡Habla la puerta que me tiro! ¡Viste, Pablo, que se falla a tu hermana! ¿Quién? ¡Pablo! ¿Qué? ¡Que se falla a la hermana de Jordi! ¿Quién es una hermana? Jordi, ¿cómo se llama? ¡No, son gemelas! ¡Son gemelas! ¿Cuántos años tienen? ¡Calla! 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 ¡Calla se falla a vuestra hermana! ¡Calla! 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 ¡Hace rato! ¿Cuántos años tienen? ¡La mía! ¡Vinticinco! ¿Estás buena? ¡Eh, que mi semana se ha enterado por Facebook! ¡En serio! ¡Se te ha cagado, tío! ¡Eh, que se me ha cagado, no! ¡No he anunciado ninguna! ¡El que le me ha anunciado a Macario! ¡A ver, pero cómo se abre aquí! ¡No! ¡Macario está ya un detalle! ¡No lo creo, hombre! ¡Gandal! ¡Gandal, tío! ¡Piligrana, di algo! ¡Vie conmigo! ¡Vie conmigo! ¡No, hablamos de Miguel de Libes! ¡Es el momento! ¡Gandal! 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 ¡Cinco horas con más! Voy a hablar de José Zorrilla ¡Sube la ventanilla! ¡Gemob, socorro, socorro! Voy a hablar de José Zorrilla ¿José Zorrilla por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué era Pucerano? Bueno, pues como el que dijo Miguel de Libes... ¡Eh, eh, eh! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Eh, eh, eh, no lo vamos a nosquilar! ¡El bache! ¡El bache! ¡El bache! ¡Que yo soy muy alto! ¡Que yo soy muy alto! ¡Eh, eh, para, para! ¡Dale la vuelta, mira! ¡Eh, eh, ahí! ¡Ah! ¡¿Dónde haces...? ¡Ah! ¡¿Estás pipado?! ¡¿Dónde haces gabato?! ¡ outlines! ¡Da la vuelta allí! ¡Chao! ¡D consigo vuestras allí! ¡Da la vuelta allí! ¿Dónde está?! ¡Está chfahren! ¡¿Qué?! ¡Has pedido la goma! ¡Ah! ¿Dónde está allí?! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¿Dónde está...? ¡Eh, por favor! ¡Eh, me estéis preocupado! ¡Eh! ¿Dónde está por ahí...? ¿Dónde está la goma? ¡Me estáis preocupado por el... Hoy sí me falla a pelo, cabrón, ¿no? ¡Alfuse! ¡Fite putes! ¡Pero despacio! ¿Pero cómo se puede ir así en un coche, tío? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Haz magia! ¡Haz magia! ¡Haz agua! Como el todoproso Miguel de Libes, qué magia hacía. Si vamos a la policía agachados, ¿eh? Sí. Filigrana, el único que se puede agachar es filigrana. Ya estoy agachado, lo he hecho, ¿eh? Está ahí, está ahí, mira, 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Haz! ¡¡¡¡¡Orga!!! ¡¿¡¡¡¡¡¡Oxia!!! ¡¿Qué vista tienes?! ¡No, pues no es, no es, te da igual, parecía, parecía! ¡Eh, tío, que pedazos es igual, tú! ¡Eh, de agua! ¿Puedes parar ahí, tío, etcétera, ¿no? ¡Grao, por favor!